¿Cómo adelgazar, mirando autos? Hola, ¿qué tal estés? Aquí os dejo este nuevo vídeo para todos los que quieren bajar de peso y son a la vez, apasionados y apasionadas, a los automóviles y manejar. La rutina que os traigo, se llama Carro Terapia y consiste en mirar vídeos de coches y paisajes maravillosos, que son de tu agrado y gusto, mientras haces tus rutinas diarias. Mucha suerte, espero os guste y no se olviden de suscribirse al canal, compartir los vídeos y darle me gusta a la campanita, ya que todas las semanas, estaré subiendo vídeos de este mismo estilo, que no te puedes perder por ningún motivo. También os recuerdo, que entre todos los suscriptores, estaremos rifando todos los meses, productos para el embellecimiento de su vehículo. Dios me los bendiga a todos y a sus respectivas familias. Os dejo con el vídeo y la música, os estaré leyendo en los comentarios, para ver qué tal os fue y si los carros y la música, fueron de vuestro agrado. Saludos cordiales, nos vemos pronto en otro nuevo vídeo. Somos solo autos, Only Cars. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. so so